Vamos a ver un chinche apestoso marrón al microscopio. Me la encontré campando por mi despacho. Seguramente había entrado por la ventana, ya que vive y se reproduce en zonas verdes, y aunque no causa daño al ser humano, sí que busca lugares protegidos como las casas en otoño para hibernar. Se la conoce como chinche apestosa porque en situación de amenaza segrega una sustancia maloliente para ahuyentar a los depredadores, y nada tiene que ver con las chinches de cama que pican y se alimentan de sangre, y que se están convirtiendo en una plaga en muchas ciudades españolas. ¿Has visto alguna? ¡Gracias!